Años de Soledad está dedicada a Yomi García Scott y a María Luisa Elío, quien nos habla de esos días de los años 60, en donde el Gabo le platicaba las historias de una novela que haría historia. Nos veíamos todas las noches, a veces nos hablábamos por teléfono, me contaba cosas, yo me entusiasmaba, y luego llegaba Romy a buscarme y nos íbamos a verlos por la noche. Allí nos encontrábamos con los multis, con Carmen y Álvaro, con Chaneca en ocasiones, y nos poníamos a charlar y imagínate lo que era aquello, ¿no? Que él estaba metido en su cuarto, o había estado metido en su cuarto, y de pronto salía de ese encierro donde había escrito todo santo día, y se tomaba con los amigos un whisky y empezábamos a charlar, era una maravilla, claro, fue una maravilla de época. No sé por qué siempre me estaba como muriendo, y entonces me llamaba y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? Bien, mira, te quería preguntar, yo tenía una tía que me contaba esta historia, pero no sé si se dice esto de esta manera, porque mi tía lo decía así, ¿tú cómo lo dices? Entonces yo le decía mi manera de decirlo. Dice, ah, muy bien, pues lo decimos igual, gracias, nos vemos por la noche. Y seguía, y de cuando en cuando, no creas, era yo una privilegiada, porque me mandaba el capítulo terminado, me decía, te mando mi capítulo terminado para que lo leas. O sea que capítulos sueltos de Cien Años de Soledad, sí leía antes de que saliese el libro. A mí me contó Gabo Cien Años de Soledad antes de ponerse a escribirla. Y yo quedé maravillada, ya como cuando la contaba, quedaba yo maravillada. Nos la estaba contando, estábamos en el grupo, éramos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rubio hacía Scott, Gabo, y por lo tanto, la Gaba, Carmen, etc. Y fue una maravilla, ¿no? Nos fuimos a casa de Álvaro a comer un arroz que hacía Carmen. Salíamos de una conferencia que acababa de dar Carlos Fuentes. Y entonces Gabo empezó a charlar y empezó a contarnos Cien Años de Soledad. Todo el mundo no nadado, escuchándole atentísimamente. Llegamos a casa de Álvaro y entonces ahí ya se disolvió un poco la reunión y fueron cada uno a un lado a hablar de sus cosas. Pero yo estaba tan enloquecida con la historia de Gabo que seguí con él, cuéntame más, cuéntame más. Entonces me seguía contando, me seguía contando. Y entonces digo, le estuve escuchando toda la noche, me contaba la historia de cuando levita, ¿te acuerdas que el cura levita? Entonces le digo, pero levitaba, ¿no creas que yo se lo decía en broma? Yo estoy segura que levitaba. Y me contestó, date cuenta que no era con té, era con chocolate a la española. Y entonces tenía que levitar y yo decía, claro, claro, levitaba. Yo todo lo que me lo decía me lo tomaba al pie de la letra. Entonces estuvimos hablando toda la noche, mientras los demás hablaban por su lado. Y entonces le pregunté, ¿y qué más? Y me dice, ¿te gusta? Y le dije, me vuelve loca. Bueno, pues es tuya. Me dijo, eso le pidió permiso a la Gaba. Porque Gabo, aquí donde lo ves, no hace nada si no es con permiso de la Gaba, a la que adora. Y entonces le dijo a la Gaba, Gaba, ¿te parece bien que dedique a María Luisa cien años de soledad? Y se me parece muy bien. Entonces fue a Romy y le dijo, Romy, ¿te parece bien que dedique a María Luisa cien años de soledad? Muy bien. Bueno, pues vámonos a casa. Gracias.